Aquí tenemos una Pioneer Año 1999 Sus medidas son 28 x 76 5 recámaras, 3 baños Esta está forrada del exterior de Vinil Aquí tenemos lo que viene siendo la sala Contiene ventanas dobles de pulgada Una carpeta en color verde No contiene abanico de techo en este lado En esta área de la sala Del otro área tenemos lo que viene siendo Una estancia Esta contiene una chimenea Ahí se ve Del lado derecho Aquí donde está el candilero viene siendo el área del comedor Y del otro lado está el área de la cocina Vamos a pasar primero A ver el área de la cocina Esta no contiene ni refrigerador Ni estufa Únicamente Contiene una disc washer Al parecer está en mal estado Esta Está preparada para Una estufa eléctrica Contiene un lavamanos Y diversos Diversos Muebles de madera Aquí vemos que Contiene un abanico de techo En el área de la cocina Como les repetía No contiene ni Refrigerador Ni estufa Este es el área de La lavandería Del lado derecho Tiene una puerta de salida Aquí está la preparación Para agua caliente y agua fría Suministro de electrificación Suministro de electrificación Este es el área de De donde está el El aire acondicionado De caliente El de afuera si lo contiene También está afuera Aquí vemos la primer recámara Esta es la recámara master Contiene carpeta en color verde Este es el área del closet Este es un closet Contiene carpeta en color verde Contiene abanico de techo También Ventilación en el piso Ventanas dobles de pulgada Aquí tenemos el baño master Contiene lavamanos La tina Tipo jacuzzi Aquí está la taza de baño Este es el área del shower Contiene un closet Pequeño Pasamos a la siguiente recámara Esta es la siguiente recámara Contiene Carpeta en color verde Contiene ventanas dobles de pulgada Este es el área del closet Pasamos a las otras recámara Pasamos por la cocina Por la estancia Y llegamos a lo que vienen siendo Las otras tres recámara Aquí tenemos un baño Contiene su tina Shower Su taza de baño Y su lavamanos Enseguida tenemos una recámara Esta es una de las recámaras Contiene ventanas Dobles de pulgada La carpeta se encuentra en buen estado Color verde Aquí se encuentra un tipo dispensario Para guardar artículos de limpieza Tenemos otra recámara Aquí de este lado se aprecia Una parte blanda Aquí necesita ser reparado este piso De este lado se encuentra Ventanas dobles de pulgada Tenemos el closet de esta recámara Muy amplio Se encuentra otro baño Contiene su shower Contiene su tina shower Su taza de baño Y su lavamanos Tenemos otra recámara Contiene ventanas dobles de pulgada Carpeta en color verde No contiene abanico Únicamente salidas de aire en el piso Y este es el closet No amigos Esta fue una Pioner 1999 5 recámaras 3 baños Sus medidas son 28 por 76 Espero les ayude